La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Represento al municipio del Club de Atolinga y vengo de la Federación de los Clubes Unidos Zacatecanos en Illinois. Mi nombre es Rudy Vicencio, yo vengo con la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California y yo estoy representando a Montesco Verde. Nosotros no les ponemos una corona, pero como ciudadanos les damos la mejor de las bienvenidas y les damos esta distinción de visitantes distinguidos, que es como quien dice, les entregamos, no las llaves de la ciudad porque no tenemos esa posibilidad, pero sí este nombramiento que a través de los máximos órganos de representación ciudadana, que es el cabildo y el presidente en su conjunto, les damos esta distinción. Yo les quiero decir como experiencia que es una oportunidad única que les presenta a estas señoritas de venir a su estado, con el gobierno del estado, con la facilidad que les da para que conozcan Zacatecas en sí y vayan a sus comunidades a visitar a sus gentes. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas a nombre de sus habitantes otorga el presente título de visitante distinguido, dado en la muy noble y leal ciudad de Zacatecas el día primero del mes de agosto del año 2016. O sea, los mexicanos no van mucho con Donald Trump por lo mismo de que nos afecta muchísimo nosotros los mexicanos, los comentarios que hace, y pues obviamente la mejor partida sería Hillary Clinton, porque está dándonos unos derechos y como mujer digo que estaría mejor Hillary Clinton, porque sería la primera mujer de presidenta, y siento que ella nos entendería a nosotras como mujeres y a las mexicanas y todo, pero Donald Trump creo sería menos que Hillary Clinton por lo mismo, que no respetaría los derechos humanos de los Zacatecanos, de los mexicanos. Ahorita está muy difícil, hay mucha gente que sí está votando por Donald Trump, pero como nosotras que estamos dispuestas a votar por la igualdad. Entonces queremos que nuestros padres también algún día tengan la oportunidad, la amnistía de poder llegar y regresar a su tierra. Las dos de las representaciones que tenemos, las opciones no son muy buenas, incluyendo con Hillary Clinton, que tampoco nos me hace una candidata muy buena, pero también con Donald Trump, y a él me hace que le voy menos, menos porque él afecta más a mi gente, Zacatecana, mexicana, y nos aplasta, nos hace sentir de lo peor. Y para qué tener a alguien sí que hace sentir así a su gente que sí son de los Estados Unidos, sí han vivido allí y yo creo que no sería un buen candidato. Uno, Donald Trump, sí hay mucha gente que está votando por él, pero al igual hay muchos que, como los hispanos, que no le estamos dando nuestro apoyo, y más los mexicanos que tienen familiares indecomentados. Por mi parte yo tengo muchos familiares indecomentados, entonces para mí sí me preocupa mucho porque tengo familia que sería afectada si él llegara a ser elegido, pero igual estamos dispuestos a votar por el partido que no nos afecte tanto como nos afectaría si ganara a Donald Trump.